Mi nombre es Alicia y trabajo en una clínica en Ponferrada, se llama Actívate Fisioterapia y sin duda lo más bonito de esta profesión es la calidad de vida que le damos a nuestros pacientes. Desde pequeña sí que ya estuve vinculada a la fisioterapia como paciente, por un problema de espalda o una lesión y bueno, después ya sí que me hizo decidirme hacia la fisioterapia. El valor que debe tener un fisioterapeuta, el principal valor es la empatía, poder ponerse en el lugar del paciente. Para aportar un poquito más, un caso concreto de una paciente de esclerosis múltiple con una evolución de más de 20 años, con sesiones de NESA sí que refiere a haber mejorado mucho, sobre todo en la fatiga y en el dolor. Ha sido muy relevante que te cuente que el dolor que tenía antes que no lo tiene, que evidentemente no vuelva a estar al 100% pero que no tiene el dolor que tenía antes. Sí, la importancia del descanso es fundamental para la recuperación. Si tú no descansas bien, si no duermes bien, al día siguiente todo se te va a hacer un mundo. Para poder recuperarte y poder afrontar el día a día es fundamental descansar. Retomando lo que me suelen decir los pacientes es que la calidad de sus sueños es mucho mejor, el descanso es de mucha más calidad y también el dolor. Así que refieren una mejoría en su dolor. Destacaría a la hora de utilizar la NESA, sobre todo, que no es invasiva, que es muy agradable para el paciente. De cara a un futuro yo creo que sí que la NESA tiene un largo camino y sí que nos va a ayudar mucho a los terapeutas y sí que va a ser una herramienta muy, muy útil. El éxito, ¿qué es el éxito para mí? Poder tener calidad de vida, poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que a veces no le damos importancia y hasta a lo mejor salir a dar un paseo o hacer deporte. Hay cosas que para personas es un hándicap, que no son capaces de afrontar un día o de tener un ocio.